Estamos aquí en la cuarta entrega Ya son cuatro años entregando seguridad alimentaria A nuestra gente del municipio de Cisneros Área rural y urbana Son más de 750 familias beneficiadas Con la entrega de las gallinas y el concentrado Estas gallinas ponedoras de más de 16 semanas Garantizarán a que cada familia tenga su proteína diaria Son cinco gallinas por familia Y eso ayuda a que el crecimiento y el desarrollo de nuestras familias Y su economía mejore En Cisneros para la gente beneficiamos A nuestra gente con estos proyectos productivos Gracias a la Gobernación de Antioca Su apoyo y a todo el equipo de la Administración Municipal La UMATA Que respaldan este proceso Bueno, muy buenas tardes Soy Claudia Patricia Guadelo Castro De la Breda de Santa Elena Hoy quiero darle el agradecimiento a nuestro señor alcalde También a la Gobernación Por este lindo proyecto de entrega de gallinas De mi breda nos hemos beneficiado ocho familias Y bueno, es una ayuda para la alimentación De adultos mayores, de niños Entonces Dios les pague y Dios les bendiga Mi nombre es Clara Isabel de Tancur Valencia Vivo en la Breda de Santa Ana Larga El día de hoy estoy muy feliz, muy contenta Por el regalo tan grande que me dan de las gallinitas Me va a servir muchísimo para los gallinitos Para los alimentos de mis hijas Le agradezco mucho al alcalde Carlos Andrés Rojas Muchas gracias y Dios les bendiga ¡Gracias!